¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Te habla tu amigo y servidor Z. La Sorpresa de la Radio y también Yaui Bresos Poderosos para decirte que este viernes 14 de octubre del 2016 vamos a tener esta fundación que se llama Innovación por México que va a hablar referente a la lucha contra el cáncer de mama. Esta fundación se encarga para que todas las chicas se hagan la autoexploración a partir de los 20 años de edad. Así que ya sabes, 2 de la tarde aquí en Barra Libre, Innovación por México. No te lo pierdas. Bye bye.